El proyecto trata de hacer mucho más eficientes las semillas a través de la peletización usando siempre productos ecológicos. Hablamos de aumentar la germinación y pasar de ratios de germinación muy pequeños a ratios muy grandes para que cada semilla sea mucho más valiosa. Tenemos por un lado la parte de trabajar con la comunidad donde vamos a hacer peletizaciones bien simples para que ellos un poco entiendan a través de una hormigonera y elementos muy sencillos que comprendan cómo lo importante que es peletizar y cómo sería este proceso de peletizado y por otro lado también tenemos una visión más global de hacer una documentación gráfica que ponga en valor todo eso de qué es la peletización que lo explique a la gente y que las personas a través de esta documentación puedan también peletizar sus huertas.